¿Cómo te llamás? Karen Ábalos. La Bonita. ¿Qué edad tenés? 23. ¿Por qué estás detenida? Roma grabado por el uso de armas de fuego. ¿Quién te puso el apodo La Bonita? La policía. ¿Te veo muchos tatuajes? Sí. Tengo los cinco puntos. ¿Qué son los cinco puntos? Muerte a la policía. Muerte a la policía. ¿Te notaba también como una dificultad en la voz? Sí, me jodí la tráquea en la unidad de Varela. Ah, ya detenida. Sí, detenida. ¿Y ahí qué pasó? Quise irme de traslado. Yo y dos compañeras más. No me daban cabida, no... ¿Querías que te cambien a otro penal? Claro. Dijimos, no, hay que hacer algo. Una de mis compañeras dice, bueno, vamos a hacernos la corbata. ¿La corbata se le llama a querer colgarse? Claro, con una sábana. Sí, bueno, vamos a hacer esto así y nos sacan. ¿Sabías que te podías morir? En el momento no pensé, cortamos la sábana, la colgamos y dijimos, bueno, a la cuenta de tres, las tres, estábamos yo y mi compañera en una sola celda y mi otra compañera en la otra celda. Y nos colgamos. ¿Quién la saca de ahí a las tres? La policía. Y quedé internada unos días en el hospital. No podía hablar, se me iba la lengua para atrás. ¿Cómo fue tu infancia? Hasta los ocho años viví con mi papá en Merlox. Mucha escuela, me hacía ir a cosas como taekwondo, me daba todo lo que yo quería. Y después de los ocho años me fui a vivir con mi mamá en Villa Las Antenas porque yo quise, porque mi papá tenía una pareja que no me quería. Esas fueron una de las cosas que me hizo decirle, pa, me quiero ir con mi mamá. Vivir en Barrio Las Antenas es picante, es tiros, puñaladas, fijarte que no te entre en tu casa. No tenés que andar enfierrado porque si no... ¿El colegio ibas? Fui pero dejé a los 13 para 14. Quería trabajar porque sentía que ella necesitaba más plata porque ella estaba sola. Me puse a trabajar en fábrica de zapatos. ¿Te gustaba? Sí, sí me gustaba. ¿Y por qué te cortabas? Depresión, mucha depresión. Falleció un hermano mío, me dolió mucho y tenía 12 años. ¿Te drogabas en esa época? Después de los 14 sí, con mi papá, con su tiempo. ¿Cómo aparecés metida en el delito? ¿Qué pasó? Llevo 14 años. Un día me la cruzó una prima. Escuchame Karen, yo tengo unos compañeros, vamos a ir a robar. Necesitamos una más. Me dice, ¿sí o no prima? Sí. Sí. Y nos fuimos. ¿A dónde? A una fábrica. ¿De? De zapatos. No la misma, pero diga, la coincidencia. ¿Y cómo fue el robo? Dice, vos tenés que quedarte en el auto, nada más. ¿Había armas? Sí. ¿Vos también tenías? Sí. Yo misma compré armas. Hice lo que me pidió y salió todo como tenía que salir. 80 lucas. Me compraba mucha ropa. ¿Te ibas de shopping? Sí. ¿Te acordás de abrir el shopping? Sí, sí. Me compraba mis cosas. Después de eso, me gustó. Después de eso, me gustó. Una vez fallé un chasco. O sea, encaramos al puesto de ropa. Cuando entramos, había un policía de civil. ¿Y? Yo ya había arrancado, ya todo. Sacado el arma. Sí. Lo único que atino a hacer con una pistola en la mano, a correr. Y de atrás escucho alto ahí. Cuando atino a querer darme vuelta y tirarle, se me había atrasado el arma. ¿Y qué pasó? Levanté las manos. Quedé, pero en comisaría. ¿De menor? Tenía 16. Y te fuiste a libertad al día siguiente, casi. ¿Tu mamá cuándo se enteró que afanabas? ¿El mismo día del hecho de la zapatería se enteró? No. Ella se enteró al año. Ya empezó a ver que me compraba mucha ropa. Y una vez ya me dijo, ¿de dónde sacaste esta plata, Karen? No importa, le digo, vos agárrala, agárrala, agárrala. No, ¿de dónde sacaste esta plata? No me pregunté, mamá, no me pregunté. Me dijo, toma, esta plata yo no la quiero. Me gustaba andar enfierrada. En ese momento yo ya tenía la banda de la esquina. Y en la esquina de mi casa. ¿Tu mamá te veía? Sí, mi mamá a lo primero me decía, no te quiero ver ahí. No te quiero ver, no te quiero ver. Bueno, ahí... ¿La armaste vos? Claro, sí. Capaz que estábamos ahí, ya venía uno, uno de mis compañeros. Escuchame, Karen, en tal lado y tenemos así, así, está regalado, qué sé yo. Bueno, para qué le digo a fulanito, le digo. ¿Vamos a probarlo? ¿Vamos a probarlo? A ver si le da la nasta, le decía yo. Ah, mirá, hacías como el... como si sería el casting. Sí. Yo me daba cuenta de quién dormía y quién no. ¿Qué significa dormir ahí? Quién estaba atento a las cosas. Capaz que teníamos una bronca y estábamos todos en una esquina regalados. Capaz que decíamos, nos enteramos que fulanito va a venir y nos va a recargar a tiro. Y el primero, el que... iba para atrás, el primero que se iba a su casa. Y ese vos decías, no sirve. Claro, no sirve. ¿Vos qué rol tenías? Bajar y apretar. Entraba yo en Caraba y allá entraba mi compañero que quedaba atrás mío. Y el piloto afuera. ¿Cuántos robos hiciste con la banda El Esquivel? Muchos. Uno por día. Fui mala. Ellos temían de mí. Ellos tenían miedo a lo que yo hacía. ¿Por qué? Porque soy muy impulsiva. Me ha pasado de entrar a la casa de ropa. Y lo primero que hacía yo era tirar un tiro arriba. Para que se asuste la gente. Los componentes antisociales de su personalidad se pueden apreciar desde su cuerpo, a través de la cantidad de tatuajes que tiene, los cinco puntos. Muerte a la policía. Y el orgullo que expresa al relatar todos los delitos que ha cometido. ¿Por qué estás detenida? Por robo. ¿Cómo fue el hecho? ¿Fuiste a robar? Claro, entramos, nos estábamos llevando todo. En el momento que arrancamos y nos vamos, estábamos por cruzar provincia y nos cortaron. Teníamos toda la policía. ¿Robabas más en Capital? Sí. Vamos a Capital, que está toda. Cuando caigo detenida me dicen alias La Bonita. Te estábamos buscando. Te estábamos buscando. Te estábamos buscando. ¿Cuánto te dieron? Cinco y seis. ¿Cuánto te falta por cumplir? Y el año que viene ya me voy a cumplir. ¿Qué es ese collar que tenés? El negro y blanco. ¿Este? Sí. Una guía. De San la Muerte. De San la Muerte. San la Muerte es una figura pagana que le ofrece protección en general a todo el mundo delincuencial. ¿Es real que es el más venerado por los chorros o es un invento eso? Sí, es verdad. Porque yo le pido mucha protección a él. Para mí San la Muerte es mi ángel protector. Él está conmigo donde yo esté y donde yo vaya. Estando acá me pasaron muchas cosas. Más cosas malas que buenas. Tengo unos puntazos acá en las piernas. Ah, te apuñalaron a vos. Sí. Y aprendo a defender lo mío, obvio, ¿no? Y hacerme respetar todos los días. ¿Estás arrepentida de algo? No, no estoy arrepentida. No estoy arrepentida. Con esto aprendí muchas cosas. Como valorar más a mi familia. Darme cuenta de que no solamente levantando un fierro podemos lograr las cosas que queremos. Y de las víctimas no me hablas nunca. ¿Les pedirías perdón? No, claramente. ¿Por qué? Porque no. Supe que le hiciste daño. Pero no me sale. Gracias. No, 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 no Gracias por ver el video.